Recientemente, en conjunto, el informe sobre la mesa de conversación e intercambio constructivo entre el gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA fue revelado luego de los tres meses de diálogo en el que se concluye que se da un plazo de tres años para valorar si hay cambios electorales en Nicaragua. El informe detalla las tareas específicas a llevar a cabo en materia de seguimiento a las elecciones municipales de noviembre de 2017, continuación del proceso de perfeccionamiento del sistema de representación política y mecanismos que lo fortalezcan jurídicamente. En el informe se destaca que Nicaragua realizará un nuevo proceso electoral municipal en noviembre de 2017. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, conforme a los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana, dará seguimiento de forma objetiva, imparcial y transparente y con la capacidad técnica apropiada a las elecciones municipales 2017 en el marco de la invitación del presidente Daniel Ortega. La OEA apoyará técnicamente a Nicaragua en el proceso de depuración del padrón electoral y a realizar las gestiones necesarias tendientes a la obtención de cooperación internacional para el desarrollo de las tareas acordadas. La OEA y el Gobierno de Nicaragua el 28 de febrero próximo firmarán un memorándum de entendimiento para especificar los trabajos técnicos a los que se comprometen en aras de fortalecer la institucionalidad en esa nación.